Hola chicos, bienvenidos a un taller más de el área de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Hoy día vamos a aprender una linda poesía. ¿A quién? A nuestro color amarillo. Estamos trabajando esta semana con el color amarillo. Es una manera de poder reforzar y poder trabajar nuestra memoria. Entonces, como ustedes ya lo están practicando, poesía con los colores, vamos a aprender una poesía para nuestro color amarillo. Pero para esto, chicos, hay que recordar que en este tiempo tenemos que cuidar. ¿Cómo? Recordemos que tenemos que ponernos alcohol en nuestras manos y desinfectarlos. Ese es cuando podemos salir, ¿verdad? Podemos usar el alcohol líquido o nuestro alcohol en gel, que también nos podemos desinfectar nuestras manos. Y no olvidemos, chicos, usar nuestra mascarilla para proteger. Muy bien, chicos, dadas estas recomendaciones que tenemos para el día de hoy, vamos a que comenzar nuestro taller. ¿Y con qué? Con una linda canción. ¿Vamos? ¿Me acompaña? Muy bien. Vamos a aprender la canción. Vamos a poner nuestra canción. A la una, a las dos y a las tres. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esa canción se comienza así. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esa canción se comienza así. Saludo con las manos, saludo con el pecho, saludo con los muslos, y volvemos a empezar. ¡Vamos ahí! Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, esa canción se comienza así. Hola, 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 hola. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ti. ¡Hola! Saludo con los dedos. Saludo con los pies. Saludo con silbido. Y volvemos a empezar ¡Vamos! Hola, hola, para ti y para mí Hola, hola, esta clase comienza así Hola, hola, para ti y para mí Hola, hola, esta clase comienza así Muy bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a comenzar nuestra poesía Pero para esto vamos a cantar la canción del qué? Del amarillo Sí, sí, el color amarillo ¿De quién? Como el sol ¿Como qué otra cosa? Como el pastito Como el pollito Como el girasol Como el maíz ¿Qué más hay de amarillo? Hay muchos objetos más de color amarillo Espero que ustedes vamos a reconocer muchos objetos de color amarillo Que hay en nuestro entorno En casita, en la cocina, en el dormitorio Vamos a encontrar muchos colores de color amarillo ¿Vamos a cantar nuestra canción? ¿Sí? ¿Me acompaña para poder cantar la canción? ¿De quién? Del color amarillo Vamos a la voz de tres A la una A la dos Y a las tres Vamos a ver El color amarillo es muy gusta Porque es el color del sol El patito chiquito y bonito Y un globito y también una flor Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo es un lindo color Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo como el sol Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo es un lindo color Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo como el sol Muy bien chicos, entonces ya cantamos nuestro color amarillo, amarillo como el sol, el sol que nos abriga, el sol que nos da calor y gracias al sol también podemos tener vida, verdad, las plantas, los animales, nosotros, porque podemos tener la luz del sol. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a aprender una poesía, es cortita, yo sé que ustedes lo van a aprender rapidito, ¿sí? ¿Me acompañas? Muy bien, vamos a hacer una poesía, vamos a ver, les voy a mostrar cuatro figuras, primera figura, ¿quién es? El sol, muy bien, ese es mi amigo el sol, voy a colocarlo aquí, el sol, ¿sí? ¿Qué más otra figura tengo? ¿Qué es esto? Es acidito, es ácido, pero tiene mucha vitamina, ¿sí? ¿Qué es? Muy bien, es el limón, lo voy a colocar a mi amigo el limón, ya tengo al sol, al limón y también tengo alguien que es muy bonito y es muy chiquito, ¿sí? Y dice Pío, Pío, ¿quién será? ¡Ajá! Muy bien, es el pollito, lo voy a poner debajo, a mi amigo el pollito. Y a todas las mujeres nos gusta mucho, ajá, la flor, y este es un lindo girasol, muy bien, y lo vamos a colocar aquí, miren, tenemos cuatro figuras, ¿sí? Y comenzamos nuestra poesía, miren, amarillo es el sol, amarillo es el limón, amarillo es el pollito, amarillo en gira, sol. Vamos, una vez más, amarillo es el sol, amarillo es el limón, amarillo es el pollito, amarillo es el girasol. ¿Vieron? ¿Vieron? Pequeñito, y no nos vamos a olvidar, digo primero, ¿quién es el sol? Después es el limón, después es el pollito, y después es el girasol, ¿sí? Y digo, amarillo es el sol, amarillo es el sol, amarillo es el limón, amarillo es pollito, amarillo es el girasol. ¿Vieron chicos? Es una poesía pequeña, en el cual vamos a poder reforzar el color amarillo, y vamos a ver que hay, miren, que tenemos objetos, o animalitos, o flores, o frutas, y nuestro agosto es el color amarillo, ¿sí? Entonces, vamos a aprender esta pequeña poesía, espero que les pueda gustar, y que nos me puedan mandar un videíto para poder tener como evidencia de que tú lo pudiste aprender. Muy bien, mis niños hermosos, entonces, espero que ustedes me estén enviando su video de la poesía del color amarillo. Nos vemos chicos. Un beso. Cuídense. Chao. Chao.